Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Joondress GC Hoy tendré que hacer equipo con Adrie SF en este juego Pero esta vez los obstáculos son más difíciles Y también nos vamos a transformar en unos amongositos Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren, Joondressito va a patear este penalti Pero el arquero es blue, está bailando solo para que Joondressito se desconcentre Y no pueda hacer el gol Suscríbete a este canal ahora Y deja tu gigantesco like para que Joondressito patee el balón A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos, me hace sentido Joondressito hizo el gol Adrie mira, tenemos que hacer equipo Ay no amiguitos otra vez, no Si Adrie, porque contigo es un buen equipo mi amor Dale rápido, vámonos Adrie hay que tratar de no perder, ok Vamos a hacer un speedrun ¿Será que lo logramos? No creo, no creo Vamos a intentarlo Adrie Ok rápido, no te caes Listo aquí Voy ahí, voy ahí, se activó una Vamos, vamos, vamos Ay, casi me cayó No lo puedo creer Ok, listo Ok, vamos Aquí Falta uno, falta uno Dale que tú se quitas Listo Listo, listo ¿Y aquí? ¿Qué hay que hacer? No lo sé Tiene que subir acá arriba ¡Ay! Espérate, espérate Uno tiene que estar allá y el otro acá Por eso, yo me quedo aquí ¿Segura? Sí, yo me quedo aquí Vamos a ir para allá, vamos a ir para allá Tengo que presionar este botón Pero voy a hacer Ay no, ay Adrie no Me caí Me puse nervioso No, mentira Ya, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien ¿Aquí? Pero vuelve a correr, vuelve a correr Acá ¿Sí? Ya Ya Ahí 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 Sí Listo, listo Ok Ay no, amiguitos Esto está difícil Esto está difícil Adrie rápido, que esto es con tiempo Espérate, espérate Vamos, vamos, vamos Listo Acá hacemos el checkpoint Listo, listo ¿Y ahora? Activo acá Ok, vamos Yo activo aquí Rápido, que estoy con tiempo Vamos Rápido Vamos, vamos, vamos Rápido ¿Por qué eres tan lento? No, no, yo no soy lento Listo Ok Listo Ahí, falta uno Adrie, Adrie Me tocó saltar porque no lo activaste ¿Y ahora? No sé No, ya entraste, ya listo Pero espera, ¿qué tengo que hacer aquí? No te lo puedo creer Tienes que activarme, ¿no? Sí, ¿en serio? No, 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 ya, ya ¿Pero dónde? Ya pasaste Ay, perdí Ay, Adrie, te fuiste pa' allá Te fuiste tú No, yo no quiero estar aquí Adrie, mira Ni siquiera este cristal nos va a separar, mi amor Adrie, te voy a amar por siempre Ya, vámonos Rápido Ahí, activaste Ya estoy con tiempo No, perdí No, en serio Listo, Adrie, vamos a volver a empezar, ¿ok? Dale, dale Ven, toma Móntate mi cabeza Vamos, vamos, ya entra aquí Listo, ya voy, ya voy, ya voy Eso es con tiempo Eso es con tiempo Ah, listo Listo, listo Ahora espera que yo llegue Y ahora tú Espera, espera, espera que yo llegue Listo Adrie, ¿ahora? ¿Qué? No sé Adrie ¿Qué? Espérate, tengo que salir de aquí Mira, mira, tienes que presionar allá, Adrie Este botón Sí, ese botón, ese botón, presiónalo No lo veo Adrie, presiónalo No lo veo, mira, mira, mira Mira cómo esquivo, míralo cómo lo esquivo Mira Ay, lo activaste Lo activaste, viste que eres mala Como lo querías activar, Adrie Vamos a empezar este Vamos, 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 esto es rápido Ay, rápido, no, 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 no Vamos, vamos, vamos A la primera, Adrie A la primera Ok Vamos, vamos, vamos Vamos No Ay, casi me caigo Yo también Listo Listo, listo, esto lo activé Vamos, 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 vamos Ok, ok Listo Listo Ok, ya Ay, espérate, espérate ¿Qué? Descubre un book ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Estoy aquí arriba No, no, se estrapa No, devuélvete No Devuélvete No, es que me devuelve todo Devuélvete, que se estrapa Adrie, pero si me devuelvo Te tendrías que devolver conmigo No ¿Estás segura? ¿Estás segura de hacer eso? No Bueno, dale Vamos a hacer algo Vamos a devolver Pero vas a presionarlo desde aquí para allá, ¿ok? Ok, dale Igual hago el chaspoi por si acaso Tienes que correr Tienes que correr Vamos, vamos, vamos Listo Listo Adrie, espera, Adrie Te voy a cantar algo ¿Qué me vas a cantar? Escucha, escucha A ver, deleítame En los guauos se queda el olor De tu perfume ¿Qué? Pero una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que no une ¿Qué es eso? No, 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 ne Si yo fuera tu gato Ni te la sabes Subiera una foto Lo viernes lo lunes Ni te la sabes Vamos rojo, tienes que correr otra vez, vamos, vamos, ay no lo activaste, lo activaste uno, ay pero igual estoy aquí bien Bueno ya, ya ahora que hay que hacer? No lo se, hay que presionar aquí, ah si tiene que subir por allá a ver No pero vete tu, vete tu, yo presiono yo En serio, en serio, ya subí, ya subí Ok voy a presionar acá Dale presiona el otro Aquí Dale Mu, el otro enseguida Ya Dale, 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 dale Mira, tiene que subir por ahí ¿Tengo que subir por el mismo lugar? No, 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 por este, por este que está ahí Ah, casi me caigo Ahí vamos, vamos, es por ahí, es por ahí No, que existe Yo no hice nada, es que parece una discoteca Míralo, míralo Pero espérate ya, presionalo Ya lo tengo presionado No, listo Ah, mira, casi me caigo Rápido Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy No, me caí No te lo puedo creer Y me tengo que devolver No, 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 Adri, no te devuelvas, yo lo hago solo ¿Pero qué? Yo lo hago solo ¿Cómo vas a hacer esto? No No, ya, ya perdí No puedo Ya, yo lo intenté desde aquí, ya Dale, Adri, dale Listo, yo lo activé Listo Ok, ahora por el otro, corre Corre, 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 corre Ahora este Dale Corre, corre, corre Listo Listo, listo Ahora activa aquí Vamos, Adri, vamos Vamos equipo, vamos equipo Vamos, vamos, que somos un buen equipo Somos el mejor equipo de todos Ahora activamos aquí Ok Y ya llegamos Listo, y ahora Tenemos que saltar Tenemos que saltar Yo primero Espérate, yo primero Ya Listo Te da la gloria Te da la gloria Te da la gloria No Espera Adri, por favor Necesito que lo actives Trata de saltar Ambas, sabes que voy a hacer Voy a perder para que te tengan que devolver No no no, ya 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 begué Ay mira Que Tenemos esta dificultad Que Qué, que hay que hacer Tengo que presionar los botones Adri Espérate, 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 espérate Vamo, vamo, vamo Ok Ah, no No, ¿lo perdiste? Adri dale, presiona los dos entonces Ok, yo les presiono, dale Listo, ya Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Listo! ¡Ay, sí, ya voy, ya voy! ¡Ay! ¡Estoy cerca, estoy cerca! ¡No, perdiste! ¡Perdiste! ¡Pero quédate ahí, quédate ahí, quédate! ¡Ya voy, ya voy! ¡Aquí estaré por siempre, Adri! ¡Esperándote, mi amor! ¡Ya va, cálmate! ¡No es que esto es más difícil! ¡Listo! ¡Listo! ¡Este es el último, este es el último! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y ahora? ¡Qué, me tienes que activar acá! ¡No, pero no te va a activar, Adri! ¡Tú no te estoy viendo! ¡Estás mirando para todos lados! ¡Estás desesperada, ¿verdad? ¡Pero no te voy a abrir! ¡Ábreme, por favor! ¡No te voy a abrir, Adri! ¿Sabes por qué? ¡Porque me voy solo! ¡No te puedes ir solo porque esto es un equipo! ¡Pero dale, dale! ¡Te necesito, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡¿Qué? ¡Subimos los dos! ¡Subimos los dos! ¿Qué hay que hacer? ¡No, sí! ¿Los vamos por aquí? ¡Sí, sí! ¡Te parece que sí! ¡Ah, no, no, no puedo! ¡No! ¡No, hay que activar algo! ¡Hay que activar algo! ¡Aquí, ajá! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora activa aquí! ¡Listo! ¡Ahora activa acá! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, hay que hacerlo! ¡Ah! ¡Tira acá! ¡Casi me caigo! ¡Cuidado, te caes! ¡Cuidado, te caes! ¡Casi me caigo! ¡Vamos, vamos, Adri! ¡Vamos! ¡Casi me caigo! ¡Vamos, que somos unos pros! ¡Ay! ¡Salté antes de tiempo! ¡¿Qué pasó?! ¡Ay, mira! ¡¿Qué?! ¡Uno Samo Ghost! ¡¿Qué?! ¡Pero qué? Que hay que escoger el correcto A ver, yo escojo uno A ver, elige uno El rosa, voy a escoger... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Se transformó! ¡Ay, Adri! ¡Se transformó a tu amorco! ¡Me voy a poner el rojo! ¡Mírame! ¡Ay! ¡Está bailando! ¡Ay, qué épico, amigo! ¡Esto está épico! Amigo, comenta este emoji Si te gusta ver a los Amo Ghost bailar ¡Mirame la cámara! ¿Qué hay que decir, men? ¡Vamos! ¡No sé, no sé! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me caí! Es que con el Amo Ghost tenemos máxima velocidad, Adri ¡Sí, amiguitos! ¡Son más rápidos! Ok Hay que subir por aquí, vamos Aquí hay que activar algo, ¿no? Sí, tal parece que sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! ¡Listo, listo! Que he tenido que activar, ¿no? Sí, activame, activame ¡Ya! ¡Listo, ya estoy activado! ¡Ay! ¡Listo, listo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ya? ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay, casi me caigo! ¡Ay, casi me caigo! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Lo hemos logrado, amigo! ¡No lo puedo creer! ¡Mire cómo salta, amiguita! ¡Se me tiene! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Una, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Evuélvete, evuélvete! ¡¿Qué?! ¡Devuélvete! Es que lo activé por error, Adri Lo siento ¡Listo! ¡Ya! Ahora, aquí ¡Listo! ¡Ahora, aquí! ¡Rápido! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Solo falta uno! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Listo, Adri! ¡No, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ay, perdón, Adri! ¡Lo siento! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ay! ¡Ay, me caí! ¡Pero te tengo que entrar por aquí! ¡Ay, sí! ¡Oye! ¡Acaí un checkpoint, Adri! ¡Pero me miro! ¡Estoy feliz porque me lo pasé! ¿Y aquí qué? ¿Tenemos que cambiar el color? ¡No! ¡Ahora, sigo siendo el rojo! ¡Yo también! ¡Ay, no! ¡Esto está muy difícil! ¡Yo te lo voy a pasar! ¡Sí, sí lo vamos a pasar, Adri! ¡Sí lo vamos a pasar! ¡Rápido, activa, activa! ¡No! ¡Pero Adri, me quedo aquí! ¡Me quedo aquí esperándote! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Espera, espera! ¡No! ¡No! ¡Pero no sé qué le está pasando a esto! ¡Déjame abajo, déjame abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me alisas! ¡Sí, listo, listo! ¡Pero, espérate! ¡Es tu una discoteca o qué? ¡Sí! ¡Listo! ¡Listo, y voy! ¡Ay, me caí! ¡¿Qué?! ¡Rápido, sube! ¡Vamos! ¡Ay, casi me caí! ¡Ay, casi me caí! ¡Ay, casi! ¡Ay, uy, uy! ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos, vamos! ¡Ese abogó! ¡Me da mucha risa! ¡Vamos, Adri, vamos! ¡Ok! ¡Listo! ¡Uy, que sí! ¡Ay, viene el rayo! ¡Ese estuvo cerca! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, rápido! ¡Listo, y voy! ¡Ay, como que había llegado tan lejos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ladio, corre! ¡Vamos! ¡Te caíste! ¡Ya llegaste! ¡No te lo puedo creer! ¡Vamos, Adri, vamos otra vez! ¡Listo, ahí voy! ¡Espérate! ¡Listo, listo! ¡Corre! ¡Espérame, espérame! ¡Corre, corre! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Ahora te toca correr a ti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Listo! ¡Ahí! ¡¿Dónde entré?! ¡Hay que hacer checkpoint! ¡Uh! ¿Qué? ¿Ya? ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Ya lo pasamos! ¡Lo pasamos, Adri! ¡Hay un nivel extra con un código secreto! ¿Qué? ¿Dónde está el código? ¡No lo sé! ¿Quién voy a buscarlo? ¡Adri, dónde está el código! ¡Ay, míralo! ¡Ahí está! ¡Ah, sí, ahí está, mira! ¡Ay, pero esto me puso un correo! ¡Esto qué es! ¡Un correo! ¡Un correo! ¡Esto qué es! ¡Yo no quiero creer este! ¡Ay, me puse otro! ¡Me puse una calabaza! Por impostor, tenía en su cabeza una calabaza. Y les confieso que yo le tengo mucho miedo a las calabazas. ¡A ver! ¡Hay un código! ¡Yo lo coloco! ¡Vamos, colócalo tú! ¡Vamos! ¡9260! ¿Ok? ¿Y ahora? ¡Esperto! ¡No, si tu cabeza no me deja! No te deja ver. Bueno, me voy a quitar el gorro por si acaso. ¡Listo! ¿Qué? ¡Quítate el gorro! ¡Quítate el gorro! ¡Que se te ve feo! ¡Espera! ¡Ya, listo! ¡Ay, se cerró! ¡¿Qué?! ¡Ay, cambió el código! ¡No, es el mismo, es el mismo, es el mismo! ¿No te gusta encima mío? ¡Mire cómo bailo! ¡Mire cómo bailo! ¡9260! ¡Listo! ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, pero muchacho! ¡Muchacha! ¡Déjame pasar! Tenemos que hacer algo juntos, Adri. ¡Un nivel más! ¿Listo? ¿Aquí? ¡Vamos! ¿Ok? ¿Ahora yo aquí? ¡Vamos! ¡Me da risa como con una moncón! ¡A mí también me da mucha risa! ¡Corre chistoso! ¡Adri! ¡Ahora necesitas de mi ayuda! ¡Oye! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Eres el impostor! ¡Sí, soy el impostor! ¡No estoy confiando en la moncón rojo! ¡Me voy solo! ¡Adiós! ¡No, mentira, mentira, mentira! ¡Te voy a ayudar, te voy a ayudar! ¡Aquí estoy! ¡Oye, oye! ¡Ay, consultante! ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Esto está muy difícil! ¡Esto está difícil! Es que no entiendo, no entiendo. Espérate, no entiendo. ¡Se activa ese! ¡Aquí hay uno! ¡Pero no puedo llegar a él! ¡Ah, ya entiendo! ¡Ay, me caí! ¡Y me han quitado el disfraz de Among Go! ¡Ay, a ti también! ¡Ya lo somos Among Go, amiguitos! ¡Ya lo somos Among Go! ¡Efe en el chat, amigos! ¡Vamos, Adri, vamos! ¡Adri, pero espérate! ¿Tu nombre es porque está de rojo? ¿Qué? ¡Sí, eres una impostora! ¡No, yo no soy de impostora tu nombre también! ¿Qué? ¿O sea que los dos somos impostores? ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Ya! ¿Y qué tenemos que hacer, Adri? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Yo lo sé! ¡Ve! ¡Te tengo que ayudar! ¡Te tengo que ayudar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! ¡Aquí, salta! ¡Ajá, aquí estoy! ¡Vamos, activa el otro rápido! ¡Salta! ¡Rápido! ¡Ok! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Y ahora estoy aquí prisionero! ¡Me tienes que abrir esta puerta! ¡No lo sé! ¿Pero cómo? ¡Ah, aquí! ¡Ve presionando aquí! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Ey, esto es un laberinto! ¡Ay, ya se abrió! ¿Qué hay que hacer, Adri? ¡Estamos aquí atrapados! ¡Venga, ayúdame, ayúdame! ¡Ay! ¡Listo! ¡Oye! ¡Ay! ¡Vete para allá! ¡Subimos los dos! ¡No, vete para allá! ¡Vete para allá! ¡No, no, no! ¡Pero por qué? ¡No, pero yo estoy aquí! ¡Pero si estaba aquí primero! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero por qué quieren que me vayan si estaba aquí primero! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Mira, me vengo para acá! ¡Me vengo para acá! ¡Ay, no, mi hijita! ¡Dale, activa, ven! ¡No, no! ¡Va a activar uno por uno! ¡Esto está peligroso! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Listo! ¡Sal! ¡Esta es la escapatoria! ¡Ya, ya! ¡Esto está rápido! ¡¿Qué? ¡Ya! ¡Listo! ¡Madre, mira! ¡Fue a la peluquería! ¡¿Qué? ¡Tiene el pelo largo! ¡Mire, mire, mire! ¡Tiene el pelo largo! ¡Y hermoso! ¡Te parece a la llorona! ¡¿Qué? ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Y yo tengo un gorrito de detectives! ¡Soy una detectives! ¡Es la detectiva, Adriana! ¡Oye, detective! ¡Quiero que busques algo! ¿Qué? ¿Dónde está mi corazón que está perdido por ti? ¡Ay, no! ¡Qué amiguita! Y eso ha sido todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores. Ya sabes, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!